El balance inició con la firma del convenio de trabajo entre la empresa provincial de transporte y la universidad. El 2020 fue un año extremadamente difícil para los transportistas tuneros, agravado por la escasez de combustible y la dispersión del SARS-CoV-2 por el país. No obstante, el sector cumplió la producción mercantil, pero en sentido general los indicadores económicos fueron discretos. Los ingresos monetarios fueron favorables, incluso se pudo generar utilidades, pero se afectó la transportación masiva de pasajeros, indicador vital para la empresa. La entidad tuvo que cambiar su objeto social prácticamente en los primeros meses del pasado año y redujo notablemente la cantidad de viajes en rutas para asumir la transportación de trabajadores implicados en el combate a la COVID-19. El déficit de neumáticos, baterías y accesorios también golpeó la gestión financiera en la empresa provincial de transporte. Sin embargo, el colectivo pudo implementar la tarea de ordenamiento sin afectaciones significativas en el ámbito económico. En la transportación de cargas, los principales indicadores de eficiencia en la explotación de los medios fueron favorables. Solo se comportó por debajo de las expectativas el gasto de combustible por viajes, específicamente en la distribución de la canasta básica, servicio que se brinda sin interrupciones. Jay Snel Vázquez, LTV Noticias.